Cuando creo que ya estoy de vuelta de eso Apareces tú diciendo que aún estoy en el comienzo Y ahora entiendo que es lo que está sucediendo Porque cuando estás enfermo se ve el amor verdadero Y no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar El camino no hay que andar Tanto tiempo esperando este momento Escuchando en el silencio Caminando junto al miedo Que ahora siento Y traspasa hasta mi cuerpo Que me mantiene despierto Desgastándome por dentro Quien no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar Que el camino no hay que andar Que el camino no hay que andar Quien no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar Que el camino no hay que andar Cuando creo que ya estoy de vuelta de eso Apareces tú diciendo que aún estoy en el comienzo Y ahora entiendo Que es lo que está sucediendo Porque cuando estás enfermo Se ve el amor verdadero Y no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar Que el camino no hay que andar Tanto tiempo esperando este momento Tanto tiempo esperando este momento Escuchando en el silencio Caminando junto al miedo Que ahora siento Que ahora siento Y traspasa hasta mi cuerpo Que me mantiene despierto Que me mantiene despierto Desgastándome por dentro Y no ha querido nunca otra oportunidad Quien no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar Que el camino no hay que andar Que el camino no hay que andar Que el camino no hay que andar Que el camino no hay que andar